... Que hay un sector de oposición, no podemos decir la oposición. Recordemos que en Venezuela tenemos diferentes oposiciones. Y la gente plantea todavía en este país, sacamos a Nicolás Maduro, yo soy bueno, todos los demás son alacranes, todos los demás. Si algo ha contribuido enormemente, notablemente, para que estos delincuentes se mantengan en el poder, es precisamente la alianza con estos sectores políticos, algunos sectores políticos que dicen ser de oposición, o individualidades que dicen ser de oposición, que nos traicionaron y se han aliado con el régimen. Ah, bueno, y por supuesto que llega la otra oposición que está donde? En la estratosfera. Por eso no se les va a ocurrir eso, porque ellos ni saben, están llegando. ¿Por qué no se han puesto de acuerdo en torno a una sola figura todas estas candidaturas que estaban alrededor de la Asamblea Nacional? Por ejemplo, tú estás en... Yo tengo un método. Tú sí eres uno candidato. Yo tengo un método. Sigue siendo también Bertucci. Luis Eduardo Martínez recogió el apoyo de algunos candidatos. Sí, claro. Sí, de algunos grupos ahí. Y... Yo tengo un método. ¿Cuál es el método? Lo he vendido, el método Juan Gabriel. ¿Qué es eso? Bueno, porque algunos hablan... No tengo dinero ni nada que ver. ¿O te pareces tanto a mí? ¿Te pareces tanto a mí? Que no puedes engañar. Yo soy una persona que estoy de acuerdo con la unidad, pero insisto en la unidad de propósitos, en la unidad programática. Queremos que las decisiones del país las tomemos los venezolanos. Yo quisiera ver aquí inversiones australianas, alemanas, japonesas, rusas, chinas, estadounidenses, mexicanas. Pero las decisiones que las tomemos nosotros, no que las tome el señor Story como las venía tomando, o que las tome el señor Trump. Cuando se habla de unidad, se habla igual a uno. No hay una unidad en cuanto que somos uno, porque somos una diversidad. Tú eres imbécil. Dile la verdad. La transición es inevitable. Y para que funcione, tiene que la oposición, los líderes opositores... Bueno, aquí la única líder es María Corina. Los demás no son líderes. Se arropan con ella uno y la enfrentan a ella otros. ¿Por qué engañan? Yo creo que esto se va a venir decantando. Aquí hay procesos de que se abren ciclos y se cierran ciclos, ¿no? O se cierran ciclos y se abren otros ciclos, mejor dicho. Yo vengo de la oposición, de la oposición más radical, de la oposición que lideró la salida de, ah, pero esto ha sido un gran aprendizaje para mí. Y yo debo rechazar la posibilidad personal de volver a insistir en lo que considero. Ha sido una tierra transitada. Se dan cuenta que están más perdidos que Adán el Día de las Madres. Y eso de estar perdido es muy peligroso para ellos como políticos.